Hola Entruyesta de la Geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de Reino Unido y tenemos que se están empezando las negociaciones se van a empezar las negociaciones para traspasar un territorio más de Reino Unido a un país independiente en este proceso de descolonización que continúa, el día de hoy continúa si bien no quedan muchos territorios colonizados, todavía los hay en este caso estamos hablando de las islas de Chagos un territorio en el Océano Índico la más conocida de todas estas islas es la de Diego García donde las fuerzas armadas estadounidenses tienen una base militar tenemos que antes de la independencia del Mauricio el gobierno del Reino Unido había presionado al gobierno colonial para que renunciara a Chagos, que son más de 60 islas que durante mucho tiempo habían sido administradas como parte de la colonia británica de Mauricio esto era a riesgo de que no obtuvieran la independencia y el 8 de noviembre de 1965 se creó una nueva colonia, el territorio británico del Océano Índico el Reino Unido procedió a expulsar y exiliar sistemáticamente a los entre mil y dos mil habitantes de Chagos a Mauricio y a las islas Eicheles para que Estados Unidos pueda construir la base militar en la isla más grande que es Diego García pero tenemos que hace poco, el 3 de noviembre el gobierno del Reino Unido dijo que estaba abierto a llegar a un acuerdo con Mauricio sobre el futuro de las islas dijo el secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, James Cleverley que quería resolver todos los problemas pendientes textualmente Reino Unido y Mauricio acordaron entablar negociaciones constructivas con miras a llegar a un acuerdo a principios del próximo año el canciller también confirmó que las negociaciones incluirían el ejercicio de la soberanía en las décadas que siguieron a la expulsión de los chagosianos estos vienen litigando a través de distintos medios legales por el reconocimiento de las violaciones en su contra y el reconocimiento de sus derechos en especial el derecho a regresar a vivir a Chagos el pueblo chagosiano, que en su mayoría son descendientes de africanos había vivido en Chagos durante generaciones muchos de sus antepasados habían sido esclavizados y transportados desde África para trabajar en plantaciones francesas y luego británicas permanecieron y continuaron trabajando allí luego del fin de la esclavitud cuando las islas fueron administradas por las autoridades británicas como parte de la colonia de Mauricio también un tema interesante es que parte de la razón por la cual Mauricio aceptó dar ese territorio a Reino Unido es que en Mauricio la mayoría son descendientes de trabajadores indios mientras que los habitantes de Chagos eran en su mayoría descendientes de africanos aunque en Mauricio actualmente también hay muchos descendientes de africanos también descendientes de europeos y otros grupos más ya a principios de este año hubo gestos muy interesantes como por ejemplo un viaje a las islas organizado por el gobierno de Mauricio en el cual la bandera de ese país se hizo por primera vez en las islas Chagos en ese viaje participó el primer ministro de Mauricio Pramin Jugnaut también algunos científicos e inclusive un grupo de chagosianos que habían sido desalojados de las islas hace ya 50 años difícilmente si es que se da esta transferencia de soberanía de las islas Chagos a Mauricio se vaya a transferir la soberanía de Diego García lo más probable es que esta isla continúe bajo soberanía británica porque sigue siendo un lugar estratégico a la hora de proyectar poder en esta zona del mundo está en un lugar muy bueno pero en sí la zona de Chagos todo el área marina protegida abarca 640.000 kilómetros cuadrados que es dos veces más grande que las islas justamente británicas es interesante que quien empezó con todo este proceso eso fue la primera ministra Liz Truss que duró muy poco tiempo en el cargo y no está muy claro el por qué hizo esto por qué avanzó hacia eso porque el gobierno británico venía ignorando a los chagosianos desde hace décadas también venía ignorando al gobierno de Mauricio al estado de Mauricio que pedía la soberanía sobre las islas así que no está muy claro todavía cuál fue el cambio específicamente pero por lo pronto estamos viendo una nueva etapa este largo proceso de descolonización en este caso de las islas de Chagos ojalá los chagosianos puedan volver los que quieran volver los que bueno muchos ya están asentados en otros países durante muchísimo tiempo tienen sus hijos allá pero bueno estaría bueno que por lo menos alguna gente mayor ya pueda volver a la tierra que los vieron a hacer bueno espero que les haya parecido interesante el video pongan esto a hacer si les gustó y comparten si creen que vale la pena compartir les dejo la pregunta ¿por qué creen que el gobierno británico aceptó ahora justamente hablar de la transferencia de soberanía de las islas Chagos y no antes lo lee en los comentarios gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal en mis otros canales Megavisión Mundial e Hipernado nos vemos pronto saludos